Ponte cómodo, porque vengo con una nueva temporada, sin prejuicios, con Carmen. Qué gusto poder platicar contigo, ya van para dos años exactos desde que se lanzó este tag show, que ha dado mucho de qué hablar, en los que nos hemos sentido identificadas, en los que se han tocado temas tan importantes. Hay que pasar por un montón de cosas, latigazos, lloradas. Tú no solamente sabrás que el Señor de los Cielos y se habla de todas las producciones que tú has venido realizando, pero tú empezaste a los nueve años conociendo reportera en École y en el 2000 por allá en Plaza Sésamo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar las grandes lecciones que el mundo salvaje nos da a las personas? Informe para École, Carmen Aúb. Mira, realmente yo tuve la fortuna de haber probado un poquito de la televisión justamente en el programa de École, en mi entrevista en African Safari. Mi papá es periodista, en ese tiempo él trabajaba en École y tuve esta oportunidad, que para mí yo creo que fue lo que marcó como yo sabía que quería ser actriz. No hubiera pensado en conducción en ese momento, yo quería ser actriz, pero me enseñó mucho acerca de la disciplina que se necesita para estar en la televisión. Que muchas veces las personas dicen, Ay, bueno, pero tú vas, repites líneas y ya qué fácil, ¿no? Y es como, no, es mucho más profundo que eso y tienes que preparar y la disciplina y las horas que implica estar en un set, ¿no? Pero después de eso ya no hice nada más. Me mudé mucho, mi vida fue muy nómada, me fui a vivir a Miami, y no fue sino hasta los 20 años donde realmente yo cuento que inicia mi carrera artística, donde hice mi primera novela, donde está Elisa. Y efectivamente, o sea, si no hubiera sido por este programa, por ejemplo, École, donde me acuerdo perfecto que tenía que aprenderme todos estos textos, que imagínate cómo me marcó el tener que aprenderme todo esto, que hasta hoy me acuerdo un poco de lo que tenía que decir. ¿Alguna vez te has puesto a tensar? Y entonces, todo este recorrido como para mí fue de aprendizaje, como lo ha sido hasta ahorita. Yo me acuerdo de lo que fue mi primera novela a lo que estoy haciendo ahorita. Yo no sabía cómo funcionaba el medio artístico, yo no sabía qué hacían los actores cuando no se trabajaba, y todo este periodo de castings y de incertidumbre, para mí era entrar en pánico de, pero si ya no me vuelven a contratar nunca más, y yo tengo que trabajar, y si no quedo en el casting, y te dicen que no en un casting, y entonces ya eres lo peor. Y se nos olvida que mil veces nos van a decir que no, y que a veces nos dicen que sí, incluso de los actores que más admires, no es como que nada más les llueve un proyecto o sí, no. O sea, a ellos también les cierran las puertas, a ellos también les dicen que no. Nosotros en televisión vemos lo lindo, ya el trabajo terminado, pero como tú mencionas, detrás de todo ello hay un mundo oscuro, algo súper fuerte, muy difícil, que muchos creeríamos que esto es fácil, ¿cuál fue ese primer choque que te abrumó? Bueno, mira, he pasado por muchas situaciones que a veces podemos estar pasando un pésimo día, y aún así tienes que ir al set y estar 15 horas grabando y conviviendo con personas que pues ellos no tienen la culpa de que estés pasando un mal día, y tal vez igual les tienes que sonreír, igual tienes que ser cordial con tus compañeros, igual te tienes que aprender tus líneas, igual tal vez te toque una escena donde tienes que estar riéndote y pasándola bien, y tú por dentro te estás muriendo y no quieres estar en ese momento en el set. Especialmente picar en la parte de la familia, yo que soy tan familiar, como vivir en otros lugares, no verlos tan seguido, que te mandan la foto y están todos juntos y es como, yo no estoy, es el cumpleaños de alguien, o incluso me ha pasado así del funeral de alguien y yo estoy grabando, pero pues son cosas que a veces tenemos que lidiar con eso, y ni modo, o sea, al final la vida sigue y a veces tenemos compañeros que tal vez no hacemos mucho click, pero tenemos que igualito hacer como que tenemos química y demás, pero así es la vida. Decir de pronto, dale, tú puedes, eres fuerte, vas a lograrlo, bueno, eso suena súper fácil, pero hacerlo es muy difícil durante toda tu trayectoria y pues son temas también que tú abarcas bastante en este tal show, pero ¿cómo romper esos estereotipos? ¿Cómo romper los miedos, las limitaciones, el machismo que todavía se vive hoy en día y tantas cosas que nos vuelve vulnerables, pero salir adelante y decir, tú puedes, ¿qué es lo que más te ha funcionado a ti? Uno, hablarlo, y yo creo que por eso con Carmen es tan poderoso, porque nos atrevemos a hablarlo, a pesar de que sean pláticas incómodas, de que sean pláticas tabú, hablar, preguntar, y dos, darnos el permiso de que incluso cuando yo me estoy echando porras y digo, Carmen, eres hermosa, tú puedes, y te pones en la posición de heroína que te dijo la terapeuta y que aún así sigues estando triste, sigues estando mal, sigues cometiendo errores y siendo impulsiva y decir, no pasa nada, porque sigo siendo humana, porque no por tener todas estas herramientas y no porque he avanzado mucho en mi evolución, significa que ya soy perfecta, no. Igual de repente estás en el tráfico, igualito le estás mentando la madre al que se te metió, porque somos humanos. Y el permitirnos eso y permitirnos decir, hoy no me siento bien y se vale no sentirme bien, este permiso es importantísimo en el proceso. No todos los días me voy a levantar feliz, no todos los días me voy a levantar diciendo, me veo divina, no todos los días me voy a levantar diciendo, quiero ir a trabajar, soy una afortunada de dedicarme a mi sueño. Y aún así hay días donde digo, hoy no quiero ir al set, y no pasa nada, eso no me hace que sea malagradecida, que no esté feliz, no me hace peor, se vale, y hay que darnos estos permisos, no estancarnos ahí, pero somos humanos. En años anteriores mencionabas que le tenías miedo al fracaso, ¿todavía sientes eso? Sí, sí, mira, me lo dijiste y sentí como que se me parecía, me paró el corazón un poco. Siento todavía miedo al fracaso, pero creo que el fracaso, creo que mi definición al éxito ha cambiado. Para mí antes éxito era estar todo el tiempo ocupada y trabajando, y si no estoy trabajando, soy una fracasada. Creo que hoy mi concepto del fracaso es que todo el tiempo siento que tengo que haberlo hecho increíble y que si no quedó increíble, fracasé. Y ahora, por ejemplo, en Con Carmen, terminábamos cada episodio y yo de verdad te puedo decir, puse mi corazón ahí, estuve al 100% ahí metida, no estaba en el teléfono, no estaba distraída, hice mi research, hice lo mejor que pude, lo mejor, o sea, mejor que tal vez hoy o en un año lo podría haber hecho mejor, pero en ese momento hice lo mejor que pude. Después de que hago lo mejor, tener este sentimiento de qué tal que no quedó bien, qué tal que lo pude haber hecho mejor, qué tal que... Y ese miedo es el que todavía me frena y con el que me tengo que enfrentar y decir, no, yo hice lo mejor que pude hoy y voy a confiar en eso. Entonces, mi definición ha cambiado, pero claro que es un miedo que sigue ahí, pero que siempre tengo que trabajar, porque si no es muy fácil victimizarnos y echarnos, querer que nos aplaudan y nos echen flores. No, eso es algo que se trabaja individualmente. Durante todo este tiempo estuviste delante de las cámaras, de pronto te decían qué hacer, ¿no? Ahora estar como en ambos lados, que fue súper difícil de pronto para ti, que para la audiencia normalmente a la hora de ver una producción es fácil. Yo creo que lo más difícil siempre es dar nuestro punto de vista, ¿no? Porque no queremos ser como, ay, no quiero que crean que soy viva, o no quiero que crean que estoy imponiendo algo, o no quiero que crean, quiero que sepan que soy como flexible y fácil, pero a veces, a veces uno sí tiene que levantarse y alzar la voz y decir, ay, oye, podríamos cambiar esto, oye, podríamos hacer esto otro. Y yo creo que atrevernos a eso es bien importante, se dediquen a lo que se dediquen, porque eso al final son cosas que pueden sumar al proyecto, ¿no? Y entonces yo creo que cuando sumas estas cosas, termina cambiando en esta tercera temporada. Yo te puedo decir que yo entro mucho más segura con mis invitados y me siento mucho más segura a la hora que hago lo que hago para vencer mi miedo del fracaso, justo porque sí me atreví a decir cosas. Y no significa que siempre me van a decir que sí. Es un trabajo en equipo y todo el mundo tenemos algo para sumar, ¿no? Y a todos nos dicen sí, a todos nos dicen no. Y no pasa nada, no es personal. Es lo mejor para el proyecto siempre. Y mientras tengamos esta conciencia, yo creo que todas las personas deberían atreverse a decir, no se dan cuenta, pero no soy nada más alguien que está ahí diciendo preguntas y ya no. Hay todo un trabajo detrás. Y a veces decimos sí, a veces no, a veces proponemos, a veces decimos, uy, esto no me late. Es todo un trabajo detrás que hay en la preproducción. No, pues un honor poder escucharte, poder ver esa emoción de un programa que te estaba súper nerviosa al comienzo, a la expectativa, que hoy en día se da de qué hablar, que a la gente le encanta, que no solamente es debatir, sino también se resultan las redes sociales dialogando frente a estos temas que ya sin tapujos y que duelen, pero que son grandes aprendizajes. Y pues qué lindo que tú seas como esa líder, que estés transformando, que aunque se vea como solamente un tal show, con solamente estos debates, ya estás generando un impacto en la sociedad, estás ayudándonos a superar esas inseguridades y miedos. Y pues te felicito y muchísimas gracias por esta oportunidad, mil éxitos para esta tercera temporada y un abrazo aquí desde Colombia. Ay, Maritza, qué lindas palabras, muchas gracias. Y no se pierde las once por ahí con Carmen. Muchísimas gracias. Gracias. Carmen. ¿Podrán vivir momentos sin censura? ¿Cuáles son tus pronombres? Él, ella, ella, diva, diosa. Con Carmen. Nueva temporada. Todos los jueves a las once de la noche. Solo por I.